Amistad cierta, con tu expresión involuntaria, nadie sabe si esperas a que regrese o si observas como me voy. Peludo entrañable, inesperada amigo, cierto antes y después de la separación diaria del habitual encuentro. Parece que sabes igual que yo, que nuestro mundo sin palabras esconde una vida plena unida por el silencio.